Como una solución para proteger el patrimonio nacional de Sinaloa, es como nace Conselva Costas y Comunidades A.C., fundada por Sandra Guido. Esta asociación ha trabajado por 15 años en el cuidado del agua y la conservación de áreas naturales protegidas. Gracias a su apoyo y de muchos ciudadanos que se han sumado a todo esto, nosotros hemos podido detonar una conversación colectiva sobre el tema del agua. Conselva ha logrado a través de arduo trabajo y alianzas con otros socios comprometidos la restauración de más de un millón de hectáreas de agostadero, 300 de pastizales y más de 600 de vegetación con problemas de sobrepastoreo. Conselva tiene la experiencia de identificar problemas, encontrar soluciones que se pueden implementar, entonces ahorita con todos ellos que nos han alentado, nos han apoyado, nos han patrocinado. Ella es Sandra Guido, ciudadana del año en Sinaloa. Sinaloa Sinaloa